¿Cómo se está viviendo todo acá? Muy bien, espectacular, la gente muy agradable, muy simpática, muchos argentinos, muchísimos. ¿Se salió a festejar anoche? Sí, 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 estuvimos acá en Copacabana y hoy seguro vamos para el lado de Lapa, donde Ipanema. Sí, no, la noche está muy buena y tranquilo, aparte mucha seguridad. Las garotillas tienen una especial predilección por los argentinos, sí, 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 garotillas muy simpáticas, muy agradables, la verdad que sí, muy buena onda. ¿Se levanta más? Muchísimo, la verdad que las chicas se prestan a charlar, a divertirse, son muy simpáticas y están muy buenas. El portugués es medio complicado, pero ellas entienden, sí, sí, esto es una comunidad, acá se mezcla el inglés con el portugués, con el español, con el francés y sale un combo de todo y todos se entienden, sí. En el mundial lo que tiene es eso, viste, todos nos entendemos, hablando cualquier cosa.